Sean bienvenidos una vez más a la clase de educación física, esperando que se encuentren muy bien de salud, ustedes y toda su familia. Vamos a dar inicio, por favor, póndame atención a la lista, ¿sí? Almeida. Almeida. Araujo. Araujo. Presidente. Gracias. A veiga. A veiga. No, Caicedo. Caicedo. Calugullín. Calugullín. Carrillo. Presente. Gracias. Catota. Presente. Gracias. Ceballos. Presente. Gracias. Chacahuasai. Chacahuasai. Chávez. Chávez. Presente. Gracias, Cortés. Presente. Gracias, De La Torre. De La Torre. Presente, Lice. Gracias, González. González. Ybarbo. Ybarbo. Lañón. Lañón. Montragón. Montaño. Montaño. Montero. Montero. Mora. Mora. Marváez. Marváez. Presente. Gracias. Presente. Obonaga. Presente. Presente. Pérez. Presente. Gracias. Pila Taxi. Presente. Gracias. Villaco. Presente. Gracias. Pinchado. Pinchado. Sánchez. Sánchez. San Martín. San Martín. Presente. Gracias. Sin baña. Sin baña. Lice. Sí. La señorita Doménica Chacagosay no puede ingresar porque no tiene internet. Ya, mi hija. Lice, no mira, me nombró. Se cagó eso ahí. ¿Cuál es usted, mi hija? Perdón. Gemma Ponce. Ponce, Ponce, Ponce. Creo que está al último. Es nueva. Sí, al último está. Al último, ¿vale? Estamos en Sin baña. Sin baña. No, Soria. Soria. Tassiwano. Tassiwano. Tello. Tello. Torres. Torres Uribe. No, Uvidia. No, Valencia. Presente. Gracias. Viana. Viana. Chagual. Presente. Gracias. Yucayla. Presente. Gracias. Zambrano. Zambrano. Y Ponce. Presente. Ya, chicos. Muy bien. Gracias. El señor Valencia. Y la Ñon. También para ponerles de una vez a la lista. Si no, nos olvidamos que está recién ingresando. No, 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 no. Ok. Bien, chicos. Entonces, vamos con los siguientes. Sí, como ustedes ya saben, es el comienzo de la unidad 2. En esta unidad nosotros vamos a ver lo que es prácticas corporales, prácticas gimnásticas. En toda la unidad, dentro de las prácticas corporales van a ver lo que es movimientos expresivos comunicativos, sí, que se refiere también a la materia, como son danzas, teatros, sí, movimientos físicos coordinados, movimientos físicos para el cuerpo, diseñados para el cuerpo, para poder ganar masa muscular, para estar en actividad física, todo con el bien para nuestro cuerpo, sí. Entonces, les voy a, por favor, a compartir la tarea que les envío el PDF, sí, para que ustedes puedan, para analizarla, sí. Y poder ver qué es lo que tienen que hacer. Y si es que hay alguna pregunta, ya saben, al finalizar, pueden hacerla tranquilamente, sí. Entonces, vamos a compartirles la pantalla. Me ayudan, por favor, si se logra ver. Podríamos ver, muchachos. Sí, profesor. Ya, ok, bien. Sí, le hice. Gracias, ok. Como ustedes pueden ver, todo lo que voy a seleccionar ahora con color celeste azul, es un nuevo modelo del que estamos enviando las actividades, sí. Entonces, tenemos aquí la actividad, por ejemplo, física para nuestra salud, es el tema del día de hoy. Vale, esto aquí, las indicaciones, que son importantes, que no se olviden, como pueden, los que no pueden ingresar a el modo, sus actividades pueden enviarlas al correo o al docente, al WhatsApp del docente. Vale, tenemos aquí las destrezas, lo que vamos a aprender, lo que son ejercicios, destrezas y acrobacias aprendidas, también en el año anterior que ustedes hayan podido lograr ver. Y si no, este año también vamos a reconocerlas y un poco a verlas, tal vez no muy a fondo, pero un poquito más a conocer de ellos. Tenemos aquí, para que sepan ustedes, qué es el dominio, qué es lo que vamos a ejecutar nosotros. En esta, en las clases, sí. Tenemos asocia y transfiere ejercicios y destrezas y acrobacias aprendidas u otras prácticas corporales colectivas, como les había hablado anteriormente, considerando las condiciones especiales, el tiempo, los recursos requeridos y la necesidad de acuerdos. En este caso, ya no van a ser grupales, sino individuales, para la realización de modo saludable, que es lo importante, seguro y que ustedes lo puedan disfrutar, como dice Placente. Vamos al contenido científico. Ahí les voy a ayudar a pedir a la señorita Carla. Carla Yucayda, si nos ayuda, por favor, con el primer párrafo que está de azul, sí. Nos ayuda dando una lectura, gracias. 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 A ver, vamos con la realización y la grabación de los ejercicios que se, que, que van a ver ustedes, sí, en el video. Yo les voy a compartir una, a ver déjenme ver si me deja lo que van a compartir. Lo que van a hacer ustedes, van a ver, van a ver, van a grabar un video haciendo una serie de ejercicios, sí, los cuales constan en lo siguiente como yo les voy a mostrar ahora. Gracias. Vamos aquí. A ver, compartimos pantalla para ver cómo nos, ya, estamos aquí. Me confirma si logran ver, chicos, por favor, sí, me ayudan a ver si se logra ver. Sí, le dicen. Sí, le dicen. Ya. Le dicen. Mucha atención, chicos. Ya, gracias. Mucha atención con el video, ¿vale? Para que vean los ejercicios que tienen que hacer. Eh, la introducción para no demorar mucho. Jorge, yo no puedo ver si sale la pantalla en negro. En negro. No puedo ya. ¿Los demás logran ver lo que es el video ya o no? Sí. Sí. Sí, sí. A lo mejor, hijo, del que no puede ver, lo que no puede ver, tal vez sea la del internet o, no sé, tal vez el, la, la resolución de, de su equipo, no sé, mi hijo, pero con todo yo les voy a pasar. Igualmente este video lo, eh, lo voy a publicar para que ustedes lo puedan ver más tranquilamente. Simplemente es para yo indicarles qué es lo que van a hacer, ¿sí? Sí. 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 Acaban los 30 segundos del primer ejercicio y continúo con este inmediatamente, 30 segundos más de este ejercicio. ¿Va? Este es el siguiente ejercicio, ¿sí? Para que ustedes puedan realizarlo frontal o si no, pueden realizarlo, o si no, pueden realizarlo mirando hacia otro lado, ¿va? Pero ese es el ejercicio. Este ejercicio va con un poco de descansamiento, si ve que no es muy forzado, porque anteriormente ya hicimos ejercicios forzados para pierna, ¿va? Entonces, ese es el objetivo de restablecer, de descansar, para que usted pueda retomar para el siguiente ejercicio. 30 segundos más de este ejercicio, ¿vale? Deben tomar en cuenta que no hay descanso, ¿sí? Anteriormente hacíamos descanso, cuando hacíamos ejercicio así en vivo, no había descanso. Había descanso, y este no va a ser con descanso. Sí, las muchachas. Sí, siguiente que es el cuarto ejercicio. Deben estar atentos, chicos. 30 segundos más de esto. No hay descanso, ojo, no se olviden. Va. Ejercicio de descanso igualmente, porque trabajamos nuevamente piernas y es muy forzado. Sí, les va a haber un dolor, ¿sí? Y cansancio, porque son 30 segundos de ejercicio de lo que están haciendo intensos. Entonces, otro de los ejercicios para que ustedes puedan descansar, ¿va? Siguiente ejercicio, 30 segundos más. Ejercicio también para que trabaje la parte del abdomen bajo, ¿sí? Abdomen bajo y espalda también. Este ejercicio va a ser, mire la posición, 15 segundos de un lado. 15 segundos más, chicos, de este ejercicio, ¿va? Tenemos... Tenemos... Gracias. Y este es el momento de que coja un bastón, puede utilizar, por ejemplo, si es una camiseta, una blusa, pero tratar de estirarla, ¿sí? Tenerla, mantenerla estirada para que trabaje la parte también del pectorales, ¿sí? Trabaje piernas, espalda, ¿sí? Y aquí también va a trabajar los tríceps, ¿sí? En la parte de los hombros, estos se llaman tríceps, ¿sí? La parte de arriba, ¿vale? Entonces, el ejercicio, igualmente. Último ejercicio, chicos. Sí, este es el último ejercicio que vamos a realizar. Dobla piernas, estira y da un salto hacia adelante. Nuevamente, 30 segundos cada ejercicio, chicos, para que ustedes puedan tomar el tiempo, ¿va? Ahora sí, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Profe, y para las personas que no se pudieron conectar, ¿esto va a enviar al WhatsApp? Sí, el link del video que ustedes acaban de ver va a ser envío al WhatsApp. La clase, igualmente, ahorita que estamos grabando, también va a ser enviada al WhatsApp del compañero para que les comparta y puedan descargarse, puedan ver en el modo. Igualmente, les voy a publicar para que ustedes puedan revisar. Eso es, chicos, ¿alguna otra pregunta? Sí, 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 dígame, 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 Cristian, 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 dígame, ¿qué le puedo ayudar? La pregunta. Sí, 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 ya le puse porque le estaba aceptando ahí en la reunión que estaba integrando. Ya, gracias, Lizen. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No sé cuándo hay que entregar el deber. El deber deben de entregar, estamos viernes, sábado, domingo, lunes, hasta el día martes, chicos. ¿Ya le puse? Sí, jóvenes, así es. ¿Alguna otra pregunta, dudas sobre el deber? No. No. ¿En qué plataforma hay que enviar por Hotmail o el modo? Las tres alternativas que tienen ustedes ya saben. El modo, correo electrónico o el WhatsApp. Tranquilamente. ¿Sí? A ver, les explico también otra cosa que me olvidaba. Todos los seis ejercicios que yo hice sin descansar se llama una serie. ¿Sí? Se llama los seis ejercicios sin descansar es una serie. Pero ustedes van a tener que hacer dos series. ¿Sí? La otra, la segunda serie ya no va a ser grabada. Simplemente me graban la primera serie y me envían. No es obligatorio grabar el calentamiento porque se les va a hacer muy largo y a la hora de enviar el archivo se les va a hacer muy pesado y no van a poder entregar. Entonces solo nos vamos a dedicar a grabar lo que son en sí los ejercicios, ¿va? Entonces, chicos, pilas con eso, ¿no? ¿Sí? ¿Está entendido, chicos, cómo tienen que hacer? Sí. Ok, entonces no creo que haya ningún problema porque sí, yo les digo esto porque yo les estaba explicando a los demás cursos y pasa un rato, creo, unas dos, tres, cuatro horas y me dicen, ¿cómo era el deber? ¿Qué había que hacer? ¿Cómo teníamos que hacer? Bueno, chicos, ahora es la oportunidad para que puedan preguntar si es que alguna duda no tienen. Yo les vuelvo a repetir, no hay problema, ¿sí? ¿Todo claro, muchachos? Bueno. Sí, 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 sí. Listo, chicos. Bien, entonces si no hay dudas, no hay más, ustedes saben cómo tiene que ser la tarea, hasta cuándo tienen que enviarme y yo en la tarde voy a publicarles en el esmodo también la asignación para que ustedes puedan enviar. Un gusto, chicos, haberlos visto, al saber que están bien, no están todos, pero bueno, están por lo menos bien. Me ayudan, por favor, este, prendiendo las cámaras muy bien, Gema, Lañón, Chávez, Narváez, Chagual, Ceballos, Pichajo y Diana Chávez, ¿sí? Ahora ya saben la foto respectiva de la evidencia de las clases del día de hoy. Así que a ponerse 11, a ponerse su mejor perfil, chicos, para poder grabar, ¿vale? Cuenta de 3, 1, no vale mi cámara, dice Daniel, ok, no hay problema. A la 1, a las 2 y a las, eso es eso, sonríen, chicos, si no, no va a haber cómo. Vale, les agradezco mucho, cuídense, un fuerte abrazo, ¿no? Y nos estamos viendo a la próxima clase. Suerte, chicos, que lo vuelven. Chao, Lissén. Hasta luego. Chao, Lissén. Gracias, Lissén. Hasta luego, Lissén.